No quiero llorar, quiero sonreír, tratando de olvidar aquello que perdí. Fueron días tristes, más un día gris, y noches de luna, y él piensa en ti. Ya llegó el invierno, y te recuerda más, y llegó el verano, y sigue más y más. ¿De qué sirvió todo lo que brilla? Y al final yo no soy feliz. ¿De qué sirvió todo lo que brilla? Y al final yo no soy feliz. Para que ya soy aquel oro, y aquel lugar de alfombras, ¿de qué me sirve ahora, si yo ya te perdí? Ahora solo y triste, me pierdo entre mis vicios, y solo yo te pido, que vuelvas hacia mí. Y al final yo no soy feliz. Yo no soy feliz. ¿De qué sirvió todo lo que brilla? Y al final yo no soy feliz. Aquellas joyas de oro, y aquel lugar de alfombras, ¿de qué me sirve ahora, si yo ya te perdí? Ahora solo y triste, me pierdo entre mis vicios, y solo yo te pido, que vuelvas hacia mí. 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 Gracias por ver el video